¡Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Chapel al Día! Hoy nos acompañan Tita y Ania, que son las entrenadoras del equipo de Primera Autonómica Femenina. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Bueno, después de ya varios meses de vuestra presentación, parece que este fin de semana por fin va a empezar la competición. Sí, bueno, eso parece. Lo bueno es que tuvimos bastante tiempo para prepararlo, porque fueron casi cuatro meses de pretemporada. Hablando de la preparación, ¿creéis que esta situación os ha perjudicado a la hora de preparar el equipo o que os ha venido bien para que los fichajes se vayan acoplando? Yo creo que nos va a perjudicar, y mucho, además. Yo soy nueva con el equipo, hay jugadoras nuevas. Una forma de jugar e interpretar el balonmano distinta a la que estaban habitualmente las jugadoras. No haber jugado ningún partido amistoso nos va a perjudicar, porque las jugadoras entre ellas algunas se conocen, pero otras no, y yo concretamente no sé qué equipo tengo. O sea, lo veo entrenar, lo veo entre nosotros, pero realmente si tengo que apostar, yo creo que nos va a perjudicar. O sea, nos ha perjudicado bastante esta situación. ¿Qué pensáis este formato de jugar a doble partido? Yo personalmente creo que en esta situación de pandemia está bastante bien, porque además te puede ayudar a hacer crecer como entrenadora, porque tú al final estudias a los otros equipos. Entonces, sirve para que poco a poco, o sea, que sepas lo que el equipo rival va a hacer y adaptar a tus jugadoras a eso. Lo que sí es que para ellas como para crecer, pues tampoco como situación excepcional está bien, pero no para que esto siga así. Y puede ser un arma de doble filo, porque tú vas a jugar un partido, luego al día siguiente vuelves a jugar con el mismo contrario y nos puede perjudicar o beneficiar. O sea, depende de muchas circunstancias en sí. ¿Qué pensáis del grupo en el que estábamos encuadrados? Bueno, son dos grupos. Yo, como siempre tengo un dilema, es que los partidos se ganan en la pista. Aquí decimos, eh, el otro lo que ganamos, y al final pinchamos con el que menos te lo esperas. No sé, como yo no conozco mucho, porque estoy un poco fuera del balomano, pero por lo que estoy viendo, más o menos son los parejos, los dos grupos. Bueno, ¿cómo están llevando las jugadoras las dificultades que se van presentando día a día con todo esto de la pandemia? A ver, yo, igual que todos los clubes, me supongo que todos los equipos, lo llevamos como a la mente podemos. Pues yo no tengo ninguna queja aquí, en este caso con los jugadores del Chapela, ni con todo el ámbito deportivo del Chapela. Se están llevando perfectamente los protocolos, estamos intentando que todo el mundo los cumpla, y bueno, de momento, eh, por mi parte no tengo nada que objetar en el tema protocolo, eh, con el balomano, vamos. Bueno, el Saya será nuestro primer rival este fin de semana. Eh, ¿qué sabéis de este equipo y cómo habéis estado preparando el partido? Bueno, pues sobre el equipo rival, poco sabemos, la verdad, porque es un equipo nuevo, creado recientemente, entonces tampoco es que lo hayamos estudiado ni nada. Y el equipo lo preparamos como lo íbamos a preparar si hubiéramos jugado contra el Dalín, exactamente igual. Bueno, ahora para finalizar, y ante las dudas que puedan tener nuestros seguidores, contadnos, ¿cómo va a ser el formato de esta primera autonómica femenina? ¿Y qué podemos esperar de nuestro equipo en esta nueva temporada? Bueno, hay dos grupos, A y B. El A, pues creo que ya lleva algún partido más que el B, porque hubo algunas suspensiones. Pienso que tanto en el grupo A como en el grupo B creo que se clasifican cuatro para la siguiente fase, y los otros cuatro irán a otra fase. Y si te digo la verdad, que estoy muy mal informada sobre este tema. Bueno, que esperamos que nuestro equipo quede entre las cuatro primeras clasificadas y puedan continuar o jugar lo que venga después, claro. Bueno, es nuestro cometido, o sea, intentar estar lo más arriba posible y luchar a todo, por supuesto. Muy bien, bueno, pues llegamos al final de la entrevista, muchas gracias a ambas, y recordamos que os podéis suscribir, que os suscribáis a nuestro canal, que os podéis descargar la app del Balomán Chapela, y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Chapela al Día.